¿Quién le va a recordar a Pinocho que miente a este cara dura que tiene un rostro de cemento armado? Nuestro Roberto Centeno. Buenas noches. Muy buenas noches, María Jesús. Buenas noches, querido. Estabais hablando de la mentira, pues vamos a seguir hablando de la mentira. No hemos dejado de hablar de mentiras ni de Sánchez ni de su gobierno. Si hay mentiras, va a llenar un programa de dos horas diario y nos quedamos cortos porque podríamos echar un par de horas más. Bueno, pues si te parece, empezamos por el principio. Miren ustedes, la mentira, la traición y la incompetencia más absoluta que además se ha hecho acreedora, esta incompetencia absoluta, al título de peor gestor económico de Occidente desde la pandemia, según la OCDE y el Fondo Monetario Internacional, son las tres grandes señas de identidad que caracterizan a Sánchez. En X lo denominan los hallmarks de Mr. Sánchez, que es la infinita, porque es infinita desvergüenza de decir a este tío que vamos como un cohete. Miren ustedes, el discurso triunfalista de este miserable no hay por dónde cogerlo. La realidad, como cualquier economista mediocre sabe o estudiante de economía sabe, es que el sistema productivo privado está en claro retroceso, por no decir hundimiento, ante el incremento sin control alguno del despilfarro público. Este mentiroso compulsivo, con un gobierno que parece que lo ha sacado una escombrera, está llevando a España a la ruina económica, política y social. Y ahora utiliza la cifra del PIB en bruto sin explicar para nada cómo está compuesta, que es lo que les voy a explicar yo. Pero claro, aquí lo peor no es que esta persona, que como digo es un mentiroso, un traidor y un incompetente, y lo saben en todas partes, pero el problema es que hace el mindunde de Fijó, o el señor Abascal, que está rodeado de incompetentes. ¿Cómo no le saltan al cuello estos que se denominan a sí mismos la oposición a Sánchez? ¿Cómo no le saltan al cuello para desmantelar el Himalaya de mentiras de este forajido? Y es que tenemos una oposición que, por decirlo suavemente, es de cuarta regional. Miren ustedes, la subida del PIB, que es lo que él dice, pero no dice más, es debido al gasto público que está creciendo al 12,8%, pero la inversión está retrocediendo al 4,6% y el consumo de los hogares está cayendo a un 0,1%. Esto es un efecto que los economistas llaman de expulsión. ¿Qué quiere decir? Esto se llama el efecto de expulsión cuando el sector público expulsa con su despilfarro al sector privado, que es lo que están haciendo. Y, bueno, se apoyan, mantienen este gasto público, este despilfarro público, que es lo que hace que crezcamos algo más que otros, no los demás, pero algo más que otros, lo apoyan en un endeudamiento salvaje, que es absolutamente criminal por parte del Banco Central Europeo. 1,6 billones tenemos ya de deuda. Eso supone, lo he dicho mil veces, pero lo diré mil una, supone la ruina de las generaciones futuras de españoles durante los próximos 70 años. Y, además de el expolio a la clase trabajadora y a la clase media, el mayor expolio fiscal de Occidente, un 16,7% por encima de la media. Y es que la chusma y el periodismo atado al pesebre le llaman a esto política económica progresista. Tómense ustedes las narices. Llevan a la ruina a la nación que en cinco años tendrá la renta per cápita más baja de Europa. Verdaderamente, y termino con esto, miren estos datos, porque estos son matemáticas. Primero, el ímpice de abril, la zona euro creció un 2,4%, es decir, el incremento de los precios. En España el 3,3%, pero los alimentos han subido muchísimo más, un 16% y el aceite un sesenta y tantos por ciento. El PIB per cápita, desde que está este miserable al frente del gobierno, desde antes de la pandemia, justo antes de la pandemia, ha crecido un 1,7% en la zona euro y un 0,3% en España. Eso lo acaba de decir, que ya era hora, el señor gobernador del Banco de España, y lo acaba de decir porque se va a marchar dentro de dos o tres semanas. La bolsa, por ejemplo, señoras y señores, ha subido cuatro veces menos que la bolsa europea y dice que vamos como un cohete. Y solo si me permites un minuto, nada más, te pido… No, 30 segundos. Mira, nada más, es que me ha impactado tremendamente. Hay una serie que se llama Benjamín Franklin en Apple TV y una de las últimas escenas es cuando se sientan a firmar la paz con Inglaterra, que ya reconoce a los Estados Unidos. Lo hacen en París, por una serie de circunstancias que no son nada del caso. Al final, los tres americanos que había allí, que eran Franklin y un tal Adams y un tal Hay, que eran representantes del Congreso de los Estados Unidos, brindan por lo que habían conseguido. Y dice, brindamos por la verdad, la honestidad, la educación y el imperio de la ley. No se puede construir un país sin ellos. Y claro, uno se queda estupefacto. Es justo lo contrario de lo que este gobierno, que como digo, parece sacar una escombrera, denomina gobierno progresista. El gobierno progresista es lo contrario a la verdad, lo contrario a la honradez y a la honestidad, lo contrario a la educación de verdad y lo contrario al imperio de la ley. Don Roberto Centeno, nos vamos a despedir, pero lo vamos a hacer con una viñeta que nos ha enviado usted, que además que tiene muchísima gracia. Vamos a poner humor con el presidente Sánchez. No sé si lo pueden leer, pero es fabulosa. Es verdaderamente fabulosa. Pero desgraciadamente es lo que va a pasar si en las europeas sacan un mal resultado. Bueno, vamos a ver, don Roberto Centeno, como siempre, un placer y un honor escuchar sus palabras. Muchas gracias. Gracias a ti por decir lo que me dices exageradamente. Ande, un abrazo, buenas noches.